Música Secuestraron totalmente todo lo que tenía que ver con nuestra oficina Con eso garantizaron una sentencia inmediata el día del conocimiento Cuando nos presentamos ante el magistrado Alejandro Varga Ya no teníamos absolutamente un solo papelito Para poder rebatir que no nos habíamos robado una botellita como esta de combustible Que fue el principal alegato Ahí dijeron que nos robamos 220 millones de pesos de combustible no entregado Wow, si se supone que el Ministerio Público es un garantista de la justicia ¿Cómo es posible que antes de ello tener esa audiencia En las mismas pruebas aportadas por el mismo Ministerio Público En su solicitud que hace ante la Contraloría General de la República Tenían todos los conduces firmados, debidamente sellados y certificados Por el Departamento de Auditoría Interna de la Policía De que no faltaba absolutamente nada Luego de su acusación que hacen Dicen que en los registros de la policía El militar que estaba de turno ese día No anotó en un cuaderno que no es un control de ellos Que había recibido ese combustible Para eso se basaron Para meterlos los primeros tres meses presos En segundo lugar tomaron un documento que estaba en un bolsillo de un traje mío de mi casa Para alegar una segunda estafa Al Estado Con una compañía que se llama Doiteca Que está en el expediente también Si usted se fija Anexo a esa misma acusación Usted encontrará la sección de crédito Con que esa compañía pagó Luego de haber recibido la falta Un año después Y un análisis que me hizo José Santana Antes de bajar acá Que yo lo creo prudente Si usted me paga a mí Con una sección de crédito Sobre un trabajo que usted realizó ¿Quién fue el que me pagó? ¿Fue el Estado o fue el contratista? No hay que ser un técnico para saber que el contratista Me está pagando de un trabajo que él realizó Un asfalto que yo le entregué Y el contratista Es quien dice y pide Que necesita un restante De ese mismo asfalto Para terminar el trabajo que tiene Y que me garantiza el pago Con unos conduces Que él mismo entregó Entonces ¿Qué ha pasado con nosotros? Sobre el mismo tema que le dice Santana Y sobre otros aspectos que dicen ¿Cómo es posible, señor magistrado? Que usted diga Que usted fue y auditó Por ejemplo Un hospital Le voy a poner un caso El Antonio Yapul De Nagua Y usted diga que un hospital Que dice un conduce Que tiene 50 camas Que usted fue y no vio las camas Por el amor de Dios ¿Cómo usted no vio Que un hospital se inaugura sin cama? No genera una duda eso Que usted dice que no tiene cama O usted quiere fabricarle un expediente A un agente Sobre ese tipo de base Al igual que los demás magistrados Nosotros nos hemos manejado Con total dificultad Para poder defendernos aquí Con total Primero Llegamos Con una sentencia de tres meses El Estado duró un año Para conseguir su prueba ¿Por qué tantos jueces Conocieron este caso? Pues está claro Que tienen que conocerlo Muchos jueces ¿Cómo es posible Que usted va a ir a demostrarle Ante cualquier juez Sin un papelito en la mano? ¿Cómo usted se defiende? Con cero documento en la mano Hubo Tuvo Mi abogado Carlos Salcedo Que intimara Al Ministerio Público Para que un juez Tiguiera una sentencia De que me devolviera Mis carpetas Para yo poder defenderme ¿Cómo es posible Que a esta altura de juego Ya tenemos cumplido Dieciocho meses Pasando todas las vicisitudes Y miserias Que se pasan en las cárceles Del país Todo lo que usted se puede imaginar Pasa en Najayo Todo lo que usted se puede imaginar Incluyendo tortura A los presos Incluyéndome a mí Que fui torturado en Najayo No una tortura corriente Yo duré cinco meses privado Hasta de hablar Con los mismos Tal que estaban En la cárcel Me dieron sopa Llena de cabello Para que no comiera más Eso le pasó a don Fernando También Eso es tortura Una sola hora Para coger el sol Y el resto Encerrado Pero solamente Me lo hacían a mí Los demás Podían hablar Y compartir Entonces Este es un caso De venganza Por temas Políticos O que es lo que quieren hacer Porque lo que están haciendo Con nosotros Carece De todo Entendimiento Posible Hoy dicen Que tienen Que entregar Un disco Para nosotros Seguir trabajando Sobre pruebas Que están entregando Nuevas Y le dan cinco días Para responder Cuando usted dura Un año Investigando Cinco días Para responder Que ni siquiera Cabe en una memoria Lo que nos van a entregar Ahora Y nosotros Tenemos cinco días Para poder Rebatir eso Eso es justicia Eso no es justicia Eso no es justicia Entonces ¿En qué Hemos perjudicado Al ministerio público? Yo no he hecho Una sola llamada Desde la cárcel A nadie A nadie Yo no he intimidado A nadie Yo no hablo con nadie Yo no me refiero Al ministerio público Para nada Ni siquiera a Jenny Ni siquiera al licenciado Camacho Porque ellos Están haciendo su trabajo Pero defendernos nosotros Ha sido una situación Cuesta arriba Cuesta arriba Impedido de todo El más mínimo papelito Ha costado sudor y tiempo De los abogados Han destruido la moral De todos los que estamos En este proceso Y el más mínimo derecho Que es el derecho a la defensa Aquí no existe Incluyendo el tema De los plazos Para responder a las acusaciones Un año Versus cinco días Para responder a cada prueba Y la prueba la tienen Los funcionarios nuevos De este gobierno Que saben que quieren Condenarnos Como peledeístas Que somos Cinco días Con funcionarios Compuestos Para no entregar nada Que Salcedo No me demiente Fue un problema Para que la Contraloría Nos diera los libramientos Con los soportes Y no sé Si usted tiene experiencia Con el Estado Pero todo lo que va A Contraloría Tiene un proceso largo Lo verifica El Contralor interno Lo verifica El Contralor La Contraloría externa Las empresas O las instituciones estatales Lo verifican también Pero ese es el método De defensa Que podíamos tener nosotros Para poder defendernos Y hasta eso Duramos un año Detrás de eso El Ministerio Público ¿Cuánto duró Para entregarnos? A cuenta gota Todavía no han terminado De entregar Entonces Nosotros Arraigo de más tenemos Arraigo familiar Arraigo empresarial Y arraigo político Porque no niego Que siempre he sido Un dirigente político Desde el año 2000 Independientemente De que sea Hoy en día El candidato Que sea Pero desde el año 2000 Hemos estado En la política dominicana A través de movimientos De apoyo Por lo que tenemos Arraigo familiares Arraigo empresarial Y arraigo políticos Nosotros Nos vamos a presentar aquí Y hemos dado la garantía De que vamos a estar aquí Cada día Trayendo las pruebas Por cada punto De acusación Que nos den No nos vamos A distraer Del proceso Vamos a estar aquí Dando la cara Pero queremos estar En igualdad de condiciones Que todos los demás Como le dijo El licenciado Salcedo Yo estaba fuera Del país Y todo el mundo sabe Que yo tengo Amigos presidentes Que inclusive Querían que me quedara En su país Y yo dije Yo vuelvo Para mi país Porque están diciendo Allá que me van a acusar Por el ministerio público Y arranque un avión Inmediatamente para acá Fui visitado A las 12 De la mediodía Del sábado Y usted sabe Que ahora me recibieron Para hacerme una entrevista A mí Sobre una imputación A las 1 y 30 De la mañana De la madrugada De ese mismo día O sea yo estuve Desde las 12 Hasta las 1 y media Esperando Para una entrevista Y a las 1 y media De la madrugada Que me dicen Que estoy arrestado Magistrado Lo que le estamos Pidiendo acá Y ya nosotros Estamos cumpliendo Lo que dice la ley Si fue el 29 De noviembre Que nos arrestaron Hoy tenemos 18 meses presos Cumplidos Sin distraernos De ningún tipo De audiencia Ni por enfermedad Yo he estado Con fiebre En la cárcel Y me he parado De la cama Con la presión En 60 Para que no se alegre Que yo dije Que estaba enfermo Para no venir A una audiencia Porque hemos querido Estar aquí Y ver lo que está Pasando con nosotros Revise las pruebas Porque para el Ministerio Público Y los defensores Del Estado Nada es suficiente Usted le dio Una hora Para revisar 200 archivos Y ellos dicen Que no hay nada Nunca va a haber nada Nunca va a haber nada Oye En una hora Ellos revisaron 200 archivos Imposible No vieron nada En absoluto Ahora yo le pregunto A Camacho ¿En qué le beneficia A él actualmente Tener preso A un hombre Como Fernando Rosa Hipertenso Diabético Tiene todas las auditorías De Fompera En la mano Tiene las pruebas Periciales En la mano ¿En qué lo beneficia A él y al Estado Dominicano Tener a Oscar Mendes En Najayo Ya con El tiempo cumplido Según dice la ley Que son 18 meses ¿En qué le beneficia A ellos Y en qué yo puedo Otruir pruebas O a quien yo he llamado Ni siquiera Yo a ninguna De las personas Que están en la calle Que forman parte De empresas Le he hecho Una llamada Y ellos lo saben Porque lo graban todo No hay nada Nada de que acusarme En particular A mí A José O a Oscar De que hayan emitido Una sola llamada Si no que lo demuestren Con un audio Aquí de que han amenazado A alguien Eso es falso O que traigan El imputado Que fue amenazado Y digan Que fue amenazado Yo solamente llamo A mi esposa Para saberle A mi hija Desde la cárcel Y a mis abogados O sea que intimidación A testigo No existe Ahora Si lo que le hace feliz Es violar Todos los derechos humanos Que nos mantengan En prisión Es cuanto Unido El imputado